Ahora que ya sabemos la teoría de la posterior predicción con ruido, vamos a hacer algunos ejemplos en R de, a partir de un conjunto de entrenamiento, armarnos nuestra posterior en el conjunto de testing, samplearla muchas veces y ver como queda. Bien, déjenme correr esto, la opción de la máquina, acá hay algunas funciones y cuestiones numéricas que después voy a mencionar en un video un poquito más adelante, concentrémonos en esta parte, elijo 8 puntos para entrenar entre 0 y 2 pi x paseados, voy a elegir 2 valores de y para un mismo x, voy a poner un 5 por seno de x, más el ruido este, que va a representar este término acá, este sigma al cuadrado que le agrego a la diagonal de la covarianza. Perdón, ahí. Algo de las distancias, esto de nuevo, cuestiones numéricas que después voy a explicar mejor, la covarianza de entrenamiento, la inversa que la voy a necesitar acá y acá, cuestiones numéricas que después voy a explicar, calculo los datos de testing, de nuevo entre menos 0,5 y 2 pi más 0,5, 100 datos, la covarianza de testing, y la covarianza entre train y test, que son este kx estrella x, voy a regular el mu de la posterior, el sigma de la posterior, y voy a hacer un sampleo de de 100 veces esa posterior que me dio, esta normal multivariada que es una posterior, la voy a samplear 100 veces en los datos de testing, en este caso, en estos 100 valores entre menos 0,5 y 2 pi más 0,5, ¿sí? Acá aparece esto, calculando dos veces la covarianza de la posterior, pero es simplemente una cuestión numérica, para que se vea más razonablemente el gráfico, no tiene ninguna importancia. Y veamos cómo queda eso. Veamos ahí un segundo. Bueno, por un lado vemos que como mis datos tienen ruido, ni la media de la posterior está interpolando, va a veces que le pegue a alguno. El sampleo de la posterior, esos 100 sampleos, ya no tienen varianza 0 en los datos de entrenamiento, son bastante más realistas. Y por supuesto, dos desvíos para un lado, para arriba, dos desvíos para otro, que son estas líneas de puntos, línea de puntea roja, es mucho más uniforme, porque bueno, porque la varianza no está siendo artificialmente casi 0 cerca de los puntos de entrenamiento, ¿no? Así que efectivamente obtenemos algo bastante más acercado a lo que uno esperaría con datos de entrenamiento con ruido, ¿no? Que efectivamente este comportamiento no está interpolando, sino que estás encontrando una función regresora, que está intentando capturar lo mejor posible los datos de entrenamiento, y haciendo una predicción, ¿no? En este caso la predicción hay veces que es el mismo dato de entrenamiento y hay veces que no. Y recordemos que en realidad la predicción es un mecanismo aleatorio de generar funciones. En este caso sampleamos 100 funciones. Y eso, como comentamos al principio de la serie B2, tiene grandes ventajas que naturalmente da una noción de error, de la regresión, ¿no? Porque da como una banda de confianza de todas las posibles funciones que podrían adecuarse a este conjunto de entrenamiento, a estos datos, testing con...